Muchas gracias señora Presidenta, buenas tardes compañeras, compañeros, medios de comunicación que nos siguen en este espacio. Yo formo parte de la Comisión de Nombramientos y estoy muy satisfecha del trabajo que hemos hecho como comisión y quiero destacar tres elementos fundamentales porque el criterio afirmativo para con la magistrada Varela, criterio que comparte la fracción en su conjunto y son la utilización de criterios objetivos para la evaluación de si continúa o no. Y sobre la base de sus criterios objetivos quiero únicamente hacer referencia al informe de minoría afirmativo que dice que durante su último periodo como magistrada de septiembre del 2010 a julio del 2018, que fue el periodo de cierre, se le asignaron 1.935 expedientes de los cuales se votaron 1.678, es decir, hubo un 87% de los casos sometidos a su despacho para trámite. Es un buen promedio tomando en cuenta la complejidad de los temas que llegan a esta sala. Y quiero plantear esto porque soy de las firmes defensoras de la importancia de tener criterios objetivos y criterios de evaluación basados en resultados. Y un resultado sobre la base de los expedientes de un 87% es un resultado que indica realmente eficiencia en el desempeño de las responsabilidades públicas que se le han asignado. También otro elemento que quiero destacar, producto de la metodología que lleva la comisión, es el tema del escrutinio público. Una vez que se presentaron los informes, personas externas con nombres y apellidos y dando la cara pusieron objeciones al nombramiento de doña Julia. Y yo lo quiero decir porque para mí, indistintamente de que yo comparta la objetividad o la subjetividad de estos planteamientos, valoro que se ponga el nombre. Porque también otras personas hicieron llegar información por otros medios en forma bilateral sin poder identificar sus nombres. Y aquí es muy importante que haya un espacio para el escrutinio público, pero que también haya posibilidades de réplica por la persona que está siendo evaluada. Y al poder decir, yo soy tal persona, no estoy de acuerdo por A, B y C, también hay el espacio y la posibilidad de que la persona que está siendo objeto de análisis pueda defenderse o pueda aclarar lo que sea necesario. Después, un criterio también muy importante es la independencia de criterio. Producto del análisis del expediente de las entrevistas a la magistrada Varela, queda claro su independencia de criterio. Y para mí esto es sumamente valioso. Indistintamente que yo coincida o no con este criterio, me parece muy valioso esa independencia de criterio, precisamente por la independencia de poderes. Pero sobre todo yo quiero destacar de que vivimos tiempos convulsos, tiempos complejos y que se podría asumir una posición ligera de decir, todos los que están en la Corte Plena o todos los que están en el Poder Judicial tienen que ser cambiados o aquí esto no sirve para nada. Y no, porque tampoco podemos decir, aquí no está pasando nada, aquí todo sigue normal. No, pero hay que poner todo en su justa balanza. Estamos hablando de la institucionalidad de este país y estamos hablando de la importancia de defender la institucionalidad y la institucionalidad también se defiende, reconociendo la independencia de criterio, reconociendo la eficiencia en el desempeño, reconociendo la profundidad de las sentencias, pero también reconociendo que en este momento hay responsabilidades no solo jurisdiccionales, sino también administrativas. Y yo sí quiero destacar algunos elementos que me parecen importantes de la magistrada Varela. Uno de ellos es que ve esta sala temas de materia laboral, materia de familia y por supuesto incluyendo temas de pensiones alimenticias. La magistrada Varela actualmente es coordinadora de la Comisión de Jurisdicción Laboral, pero también forma parte de las comisiones de familia, pensiones alimenticias, niñez y adolescencia. En la Comisión de Jurisdicción Laboral es importante recordar algunas de las acciones que se han venido desarrollando, como la implementación del proceso de reforma procesal laboral ley 9.343, toda la capacitación que se ha dado a las personas facilitadoras laborales, pero también la ejecución del proceso de capacitación de la reforma procesal laboral a todo el personal técnico y juzgador del Poder Judicial que conoce esta materia laboral. Y además, una función propia más de la línea administrativa, ha trabajado en conjunto con el Departamento de Planificación y el Departamento de Tecnología de la Información del Poder Judicial establecer indicadores de gestión de los despachos laborales, tanto para jueces y juezas como para el personal técnico que acompaña, de manera que se logra una apreciación de estándares mínimos de producción. Y eso en la línea de ir transformando nuestro Estado, de ir transformando un Estado que trabaje sobre la base más de indicadores de resultados y de la eficiencia en la gestión pública. Es muy importante que en este momento tiene a su cargo, además, todo el proceso de acompañamiento en la reforma del Código Procesal de Familia, Código Procesal que en este momento se encuentra dictaminado en primer debate en este Pleno. Y también la magistrada Varela ha asumido un liderazgo importante expresado en la carta que envió a esta Asamblea directamente a nuestra Presidenta, junto con nueve personas más magistradas, haciendo una serie de recomendaciones de las transformaciones que requiere el Poder Judicial. Y en la línea de lo que hemos expresado anteriormente, de que se requiere una reforma del Poder Judicial que separe las funciones propias de la administración, de las jurisdiccionales, que se revisen los requisitos, que se eleve la edad para llegar a las magistraturas y que se revise la cantidad de periodos para reelección, es que estamos apoyando esta reelección. Porque nuestra institucionalidad democrática ha invertido muchísimo en procesos, tanto del Código Procesal Laboral como en procesos de familias y pensiones, que es importante seguir desarrollando y que se consoliden. Y la continuidad de la magistrada Varela podría contribuir sustantivamente para que eso se consolide y se consolide nuestra institucionalidad democrática. Muchas gracias. Gracias.